Bienvenidos a Política Sin Filtro, tu programa favorito. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña. Ahora con los nuevos sombreros salvadoreños que te comento. Están chulísimos y lo mejor es que puedes hacer tu pedido hoy mismo comunicándote directamente conmigo al número 310-350-4785 y también puedes ordenar en línea en mi página web elsalvadortienda.com y en edición limitada tenemos estos dos diseños de camisas con las revistas más importantes de Bukele al Mundo y Milagro Bukele. Al igual tenemos la nueva colección con el diseño de toma de posesión lo cual es una edición limitada de este canal así que no te pierdas la oportunidad de adquirir las camisas, los suéteres, termos y tazas con estos diseños únicos y exclusivos de Política Sin Filtro. El salvadortienda.com cuenta con la mejor colección de ropa del salvador como las camisas polos con el escudo bordado al igual que las nuevas camisas estampadas del mejor presidente del mundo las camisas sin mangas y no podían faltar las gorras y gorros bordados como también nuestra gran variedad de suéteres y chaquetas bordadas como las famosas chaquetas que usa el presidente Ney Bukele al igual que los protectores de iPhone y Samsung. Así que haz tu pedido hoy mismo en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 y como siempre no olvides suscribirte dándole el botón rojo que dice suscríbete así me ayudas a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año. Ahora sí que empieza el programa. Señoras y señores, saludos a ustedes, su capitán, Ney Bukele. ¡Gracias! 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 La energía nuclear en El Salvador está más cerca que nunca de volverse realidad un tema que parecía exclusivo de los países de primer mundo hoy es una realidad en la nueva administración Bukele y es que cuando el mandatario salvadoreño diera el anuncio en marzo de este año los gorgojos pensaron que era una broma pero tres meses después se volvieron a dar en la trompa y vieron que Bukele sí cumple lo que dice ya que en la sesión plenaria los diputados de la banca de ASEAN aprobaron una nueva ley para la creación del organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador el cual permitirá al país ampliar sus fuentes de energía y garantizar el suministro energético a la población este que dependerá y será dirigido por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa se encargará de formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica así como también llevará a cabo estudios para la factibilidad de instalación de plantas nucleares en El Salvador y la preparación especializada del personal técnico que participará en las actividades con la energía nuclear y sus usos pacíficos la diputada Elisa Rosales explicó que este nuevo sistema es parte de la visión del presidente Nayib Bukele para diversificar la matriz energética de El Salvador algo que va a permitir que el pueblo salvadoreño pueda llegar a tener la libertad energética que tanto tiempo ha buscado y es que a pesar que El Salvador exporta energía eléctrica a países vecinos como Honduras y Nicaragua, la verdad de las cosas es que a veces es necesario acudir a los combustibles fósiles para dar abasto a todo El Salvador ya que en la actualidad se consumen alrededor de 6,104 gigavatios hora en el país cantidad que para el 2050 podría duplicarse siendo para ese entonces muy tarde en buscar soluciones y encontrándose el país con mayor dependencia de los combustibles fósiles o peor aún comprando la energía a otros países que si hubiesen incursionado en la energía nuclear la cual dicho sea de paso podría por sí sola abastecer a medio país con una sola planta y es que ese tema de la energía nuclear posicionaría a El Salvador como el primer país en la región centroamericana en disponer con una planta energética de ese estilo con lo que se garantizaría el suministro eléctrico las 24 horas del día y los 7 días de la semana se frenarán las emisiones contaminantes como el dióxido de carbono y se reducirá la dependencia energética al contar con la materia prima El Salvador debe garantizar de que a un largo plazo una fuente o un suministro de energía que sea accesible para el pueblo salvadoreño La generación de energía a través de núcleos de átomos no es nuevo vamos a ser los primeros a nivel centroamericano porque no existe una planta nuclear a nivel centroamericano la más cerca está en México por supuesto esto va a eliminar el tema de los gases de efecto invernadero vamos a reducir la dependencia de las importaciones en este caso de petróleo creo que es la generación más cara que existe actualmente e incluso también vamos a empezar a depender menos del tema de la importación del gas natural lo que nosotros queremos es ponernos a la altura de otros países desarrollados en temas energéticos pero específicamente la generación de energía nuclear está disponible 24-7 y los costos de operación obviamente son bajos en este tema el país va por muy buen camino es algo sumamente innovador en la medida que nosotros logremos fortalecer diferentes fuentes de generación energética creo que vamos a ser mucho más soberanos también creo que esta es la visión que el presidente quiere implementarle a la nueva matriz energética este tipo de iniciativas son posibles gracias a la sinergia que existe entre el órgano ejecutivo y el legislativo el cual aprobó dicha ley con 54 votos todos de nuevas ideas siendo los únicos votos en contra y como siempre el de los gorgojos radioactivos de arena y vamos residuos tóxicos que se oponen a todo lo que significa desarrollo para el país pero si la sinergia entre el ejecutivo y el legislativo hace pasar mal a los gorgojos la cooperación con organismos internacionales como el BCIE hace que seguramente tengan convulsiones acompañadas de retorcijones y es que el día de ayer Alejandro Celaya ex ministro de Hacienda del Salvador y hoy director del BCIE por El Salvador dijo que el organismo bilateral está más comprometido que nunca en trabajar con El Salvador país que antes de la llegada de Bukele solo tenía la participación del 15% cifra que hoy ronde casi el 25% y que en su mayoría se debe a la confianza que el mandatario ha generado respecto al pago de deudas de igual forma Celaya dijo que el financiamiento del BCIE se estaría dirigiendo a varios proyectos de desarrollo como por ejemplo puentes fronterizos ampliación de calles y carreteras así como el plan educativo Mi Nueva Escuela Los organismos internacionales y las bancas de desarrollo como el Banco Centroamericano de Integración Económica han ratificado su apoyo en nuevos proyectos para el país liderados por el presidente Nayib Bukele ofreciendo su ayuda como en áreas de salud, turismo e infraestructura vial Reafirmamos nuestro acompañamiento y ahora públicamente lo quiero reafirmar vamos a acompañar a la gestión del presidente Bukele durante estos próximos cinco años sobre todo en el desarrollo del capítulo económico no hemos tenido ningún tipo de incumplimiento de parte del gobierno entonces todo ese cúmulo de acciones hacen que los organismos multilaterales confiemos entre los proyectos que acompaña el BCIE están la construcción de puentes fronterizos y ampliación de carretera al Puerto de la Libertad tramos 2 y 3 programa Mi Nueva Escuela construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos entre otros es una señal directa contundente de que el banco va a continuar acompañando al país en este nuevo periodo y sobre todo en el desarrollo de infraestructura el banco centroamericano siempre le ha apostado a ser un banco de infraestructura el presidente Nayib Bukele ha colocado al país en una posición envidiable para el resto de naciones del continente generando confianza por esta razón el BCIE está manteniendo diálogos con el gobierno para realizar más proyectos que beneficien a la gente hasta la llegada del presidente Nayib Bukele la participación del país este banco era del 15% en el 2014 pero ahora es del 25.1% en mayo del 2024 destacando un mayor dinamismo del sector público además la entidad al igual que las principales bancas de desarrollo internacionales ha ratificado su apoyo al nuevo gobierno del presidente Bukele ofreciendo acompañamiento en nuevos proyectos y políticas que se llevarán a cabo yo quiero reafirmar el compromiso del gabinete de gobierno del presidente Bukele continuamos trabajando para que la situación económica sea mucho mejor que la que teníamos anteriormente no es fácil no podemos tener resultados de la noche a la mañana pero el presidente ha sido muy claro y pidió un voto de confianza pero si la implementación de la energía nuclear y el contundente apoyo del BCIE al gobierno de Nayib Bukele no fuera suficiente para que les agarrara la chiripiorca a los gorgojos seguramente la siguiente noticia si les dará y es que Adriana Mira viceministra de relaciones exteriores cuenta como la cartera de estado en la que trabaja ha logrado conseguir la inversión de 106.2 millones de dólares dinero que se ha conseguido gracias a 51 misiones de promoción mismas que han dejado como resultado la visita de 24 misiones empresariales de países como Qatar, España, Corea del Sur Estados Unidos, Suecia, Colombia y Japón nosotros hemos realizado 51 actividades de promoción atendiendo además 24 misiones empresariales que han venido de países como España, Suecia, Países Bajos de Honduras, de Japón ya recibimos también de Colombia de Estados Unidos entre otros y se han concretado inversiones por 106.2 millones en sectores como manufacturas, alimentos y bebidas entre otros las cuales han venido de Corea del Sur de Honduras, de Estados Unidos también hemos exportado 2.7 millones directamente hablo del trabajo de Cancillería porque obviamente a eso hay que sumarle el trabajo que hace el Ministerio de Economía Secretaría de Comercio pero directamente desde Cancillería a través de las consejerías económicas que tenemos en 24 de nuestras embajadas y consulados hemos concretado estos 2.7 millones de exportaciones en materia textil confección, alimentos y bebidas a socios como Qatar España, Panamá, Argentina, Nicaragua Corea del Sur y Japón y también gracias al apoyo y a la gestión de la Cancillería con otras instituciones como la Dirección de Energía entre otras se firma un memorándum de entendimiento de cooperación ampliada para la ejecución del proyecto de la instalación de la planta de generación eléctrica de biogás que nos va a apoyar el saneamiento de aguas residuales del río Seluate al respecto de la misión empresarial japonesa les cuento que los señores de Japón han manifestado su interés de invertir en el país no solo por las inmensas posibilidades de negocios que han encontrado en tierras cuscatlecas sino también que por el clima de seguridad tanto así que luego de su visita decidieron levantar la alerta de viaje que tenían puesta en El Salvador debido a los altos índices de violencia que crearon los fracasados gobiernos de arena y el FMLN y es que aunque la seguridad es algo que los salvadoreños gozan ya desde hace un par de años los japoneses no se iban a dejar ir de primas a primeras y fue hasta que la misión empresarial se dio que sostuvieron el mes pasado que lograron constatar que lo que se habla de El Salvador es una realidad ahí se dieron cuenta que se puede andar libre por las calles que se puede hablar con cualquiera y que la dictadura inexistente de la que hablan los gorgojos solo sirve en sus mentes en ese mismo sentido la viceministra indicó que con esta nueva evaluación las empresas japonesas que se encuentran interesadas en invertir en el país lleguen con más confianza al país haciendo de esta reunión algo sin precedentes ya que Japón es una de las potencias más grandes del mundo tanto en materia tecnológica como económica manifestando que los japoneses no solo han llegado a recoger los frutos del Salvador sino que han llegado a dar y ayudar ya que ambos países se encuentran trabajando en un proyecto de aprovechamiento de lluvias para la época seca y es que díganme una cosa señores como es que no se iban a ir maravillados los japoneses de la seguridad en el Salvador si el pasado mes de junio se convirtió en un nuevo récord para la administración Bukele contabilizando 134 días cero homicidios en lo que va del 2024 24 de ellos solo durante el mes de junio habiendo registrado 19 días consecutivos sin homicidios durante el mes pasado cifras con las que el país logra proyectarse con una tasa de 1.8 por cada 100 mil habitantes lo que convertiría a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental la incansable lucha contra las pandillas y las exitosas estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde el año 2019 han convertido al país en un referente internacional en el combate a la criminalidad así lo asegura el analista René Martínez después que países como Honduras y Ecuador emularan el modelo Bukele estamos hablando de El Salvador un El Salvador que se está consolidando como un referente de lo que es la seguridad ciudadana si tú estás hablando de una tasa de 1.8 estás hablando de los niveles más bajos no solo a nivel del hemisferio occidental sino que de los más bajos del mundo Martínez sostiene que la desarticulación de las pandillas convirtió a El Salvador en un atractivo turístico mundial pues hasta mayo han llegado al territorio 1.6 millones de visitantes de diferentes lugares la reducción la reducción en la tasa de homicidio ese ser el país más seguro de la región occidental también nos está convirtiendo en un polo de atracción no solo para el turismo sino que un polo de atracción para aquellos salvadoreños que tuvieron que huir del país también destacó la rapidez con la que el ejecutivo logró disminuir la criminalidad a nivel nacional dejando tras las rejas a más de 80.300 pandilleros y colaboradores a partir de la implementación del plan control territorial y sobre todo del régimen de excepción ha permitido que El Salvador baje significativamente históricamente y rápidamente la tasa de homicidios venimos de una de tres dígitos y estamos hablando de una tasa de un dígito agregó que la gobernabilidad que logró el mandatario con el respaldo de los diputados de la asamblea legislativa y el gabinete de seguridad le permitió convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental desafortunadamente para la administración Bukele su seguridad únicamente le ha servido para proteger la vida de los salvadoreños y no otras cosas tal y como nos cuenta el Chinese Flowers quien se fue a poner el grito en el cielo en gorgojo visión respecto como la criminalidad le robó cientos de miles de votos que le impidieron llegar a la presidencia así como lo oyen señores el chino Sopa de Res hoy dice que si no hubiera sido por los votos robados él sería presidente pero con todo el FMLN es la segunda fuerza política en El Salvador cadáver político que pretende dirigir y que por eso se ha inscrito junto a la caballa para ser su secretario general y con su dirección estar listo para combatir al dictador Bukele fui diputado y fui bueno y por eso me inscribí con Werner Marroquín y por eso inscribimos candidatos a diputados diputadas alcaldes y alcaldes y por eso sacamos más de 200 mil votos sin saber cuántos nos quitaron porque es una maravilla de robo que nos hicieron y lo saben perfectamente pero además debemos de tener en consideración algo independientemente de todo somos la segunda fuerza política propósito para los próximos 5 años un FMLN fuerte dinámico preparado en el territorio formación política territorial y que la dirección que voy a encabezar va a sesionar en los territorios lo dije en whatsapp ay diosito de atopar es delicia de verdad sinceramente yo pensaba que habíamos visto de todo lo que Flowers era capaz de hacer en las pasadas elecciones pero este señor se supera con cada día que pasa y es que luego de haber perdido todas las elecciones que se pudieron haber perdido hoy tiene que conformarse con ser el aspirante al secretario general de los terengos por lo que anda de media en comunicación hablando grandezas de un partido que pasó a la historia como el más inepto y corrupto que los salvadoreños jamás vieron claro que si le preguntan a Flores él les dirá que la población pide a gritos que regresen a gobernar teorías que solo él se la cree y es que hablemos lo que es señores este señor solo habla grandezas la vez pasada decía que la gente lo detenía en las calles para pedirle autógrafos y la única prueba que vimos fue a una niña que se le acercó luego puros videos de carros que le pasaban pitando la vieja pues hoy en ese mismo sentido nos cuenta como la población ha llegado a la puerta de su casa a decirle como están arrepentidos de haber votado por nuevas ideas y más aún luego de las lluvias ya que dice que le han dicho que una señora escuchó que le dijeron a una maitra en el bus que el presidente andaba de viaje al igual que los diputados y los alcaldes brillando por su ausencia en la emergencia por las recientes lluvias situación que para nada hubiera sido posible si los terengos hubieran estado en el gobierno ya que bajo su liderazgo seguramente hubieran mandado a construir una sombrilla que cubriera todo el salvador porque hoy en día y aunque no les guste a mucho la gente está extrañando los gobiernos municipales del FMLN y no me voy a detener y vamos a terminar las elecciones internas y voy a continuar conduciendo el partido desde el territorio ahora nosotros estamos empeñados en refortalecer el FMLN como un partido beligerante fuerte del representante y que guía a este pueblo a una nueva realidad porque las encuestas hoy dicen que el partido que la gente extraña es al FMLN y lo pudieron ver durante las lluvias desaparecido el gobierno desaparecido los ministros diputados viajeros que andan ahorita en turismo legislativo ¿dónde están? no aparecen entonces la gente buscó a los exalcaldes del frente a los exdiputados exconsejales y nos tocaban la puerta y las abrimos y comenzamos a apoyar la gente hice el llamado a la militancia para que se pusieran en función de la lluvia paráramos un momento al tema de las internas y así fue por eso quiero felicitar a los 22 concejales y concejalas que se han puesto las pilas pero si creen que el chino flores habla locuras les cuento que aún no han visto nada y esta vez las locuras vienen auspiciadas a ustedes desde las debilitadas filas legislativas de arena y hoy no me refiero a la diputada Paloma sino a Francisco Lira mejor conocido como el labios con botox sujeto que en cada entrevista que da se le puede ver más demacrado y muy desmejorado casi como que no se alimentara o dormiera pues en esta oportunidad nos cuenta como Nayib Bukele Chavis habla y toda la dirigencia de nuevas ideas les rogó para que fuera diputado de la N pero que les dijo que no que mejor se fuera por donde vinieron porque él era un diputado incorruptible que estaría listo para juzgar a los diputados y han cuando ya no tuvieran tanto poder nuevas ideas nunca te dijo en algún momento como hey venite con nosotros si hombre sin nuevas ideas ha estado queriendo comprar a muchos funcionarios de nosotros ah entonces si si claro que si y yo lo he dicho claramente señores sigan su camino disfruten sus mieles de poder que cuando esto se les caiga ahí vamos a estar observando nosotros a veces creo que los gorgojos tienen una especie de competencia secreta en la que el que diga más locura gana porque haga usted el favor don labios de víbora en verdad cree que los señores de nuevas ideas le iban a ofrecer que se pasara a sus pilas si ni siquiera en arena lo querían y no vayan a preguntarle a su presidente el botija jr quien desde que recibió la deuda política ha brillado por su ausencia pero en fin como les iba diciendo van ustedes a creer que los señores de nuevas ideas se iban a pelear por él cuando ni siquiera lo querían ahí en ese partido estúpido señores déjenme en la sección de comentarios su opinión al respecto de las locuras de este tipo si quieres ordenar los nuevos sombreros que estoy usando en este programa comunícate conmigo hoy mismo al número 310-350-4785 y también puedes hacer tu pedido en la página web el salvadortienda.com la tienda número 1 donde puedes encontrar la nueva colección con el diseño de toma de posesión que incluye las camisas los suéteres termos y tazas como también las famosas chaquetas que usa el presidente Nayibukele el chaleco con el escudo bordado y nuestra gran variedad de camisas estampadas camisas sin mangas camisas polos en tres colores y con el escudo bordado chaquetas deportivas que están chulísimas chaquetas jeans con los símbolos del salvador bordados sudaderas en diferentes estilos y colores termos para bebidas frías y calientes con diferentes diseños tazas que solo nosotros tenemos al igual que las gorras y sombreros bordados como también los stickers para tu carro los protectores de iphone y samsung y mucho mucho más lo cual puedes ordenar en mi página web el salvadortienda.com o llamándome el número 310 350 47 85 y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis ahora sí continuemos como pueden ver esos son los grandes especímenes de la oposición salvadoreña puros loquitos que hablan de grandezas que hablan puras mentiras que se llenan la boca hablando cosas que ni por cerca y lo que más colera me da es que se dan baños de pureza y dicen como todo era mejor en sus gobiernos cuando señores en esos 30 años que estuvieron en el poder solo huevearon a lo bestia y hoy que los salvadoreños tienen un presidente como Nayib Bukele dicen que es lo peor que jamás le pudo haber pasado al país cuando jamás se había visto un mandatario salvadoreño que se tomara tan en serio su papel al frente del país tanto así que durante las emergencias él y su gabinete han estado 24 o 7 y alguien que nos cuenta sobre ese tema y desmiente las farsas de los gorgojos es el director de protección civil Luis Zamaioa quien en una entrevista dirigida por Nathan Bakis dice que no por no haber visto a Nayib Bukele en la calle no significa que no estaba pendiente sino que como presidente él estaba tomando las decisiones oportunas para salvar vidas situación que dista mucho de cómo se hacían las cosas en los gobiernos de arena y el FMLN en donde ni siquiera se tomaban decisiones señores ni siquiera se vean a los funcionarios todo con tal que cuando se daban las emergencias escalaran a catástrofes y con ello tener excusa perfecta para salir a pedir ayuda internacional la cual dicho sea de paso se la robaban una vez llegaba al país el presidente el presidente no apareció por ningún lado tuvimos emergencias sin presidente bueno mire yo creo que hay que como bien se llama su programa las cosas como son lo que la población debe entender es que hay diferentes niveles de toma de decisión hay decisiones eminentemente operativas que definitivamente dependen del nivel municipal y departamental y de equipos eminentemente operativos el centro de operaciones de emergencia nacional lo mejor dicho no voy a hablar del centro de operaciones voy a hablar del método o la metodología de la gestión de emergencia se basa en tres áreas muy pero muy fundamentales la primera el área de información ese espacio que está en el centro de operaciones de emergencia nacional donde se colectan datos se analizan e inicialmente se toman decisiones operativas como la de incrementar la alerta evacuar habilitar los albergues hacer las contrataciones express de alimentación para proveerle la asistencia a las personas esas son decisiones eminentemente operativas obviamente hay un espacio en el que también se deben tomar decisiones políticas estratégicas a partir del curso que va llevando la emergencia del curso que va llevando la emergencia entonces a donde se toman esas decisiones políticas estratégicas en la comisión nacional de protección civil que es conducida por el señor presidente de la república y el señor ministro de gobernación en su calidad de máximas autoridades usted puede dar fe de que el presidente estuvo en todo momento informado y activo y tomando decisiones y dando instrucciones sinceramente a los presidentes del gorgojal les hace falta aprender una o dos cosas de Nayib Bukele quienes repetidas oportunidades les ha demostrado lo que significa tener el control de un país y es que la oposición del salvador no es feliz con nada son como la gata angora lloran por todo y por nada tanto así que en el manejo de las emergencias han dicho que solo eran primitas las que estaban cayendo y que para que tanta laraca misma narrativa que tenían con la pandemia en donde decían que era una gripita ninguneando la letal enfermedad todo con tal de que en el salvador hubieran miles de muertos y poder echarle la culpa a Nayib Bukele por suerte para los salvadoreños los oídos del mandatario salvadoreño no son receptivos a las opiniones de los gorgojos que solo quieren el mal para todos por eso es que sus decisiones siempre son oportunas y en repetidas ocasiones han salvado cientos de vidas allá por el día domingo le informamos al señor ministro de gobernación señor ministro mire esta es la ponderación del riesgo si con 200 milímetros hemos tenido tantos albergados tantos estos tantos lo otro y el pronóstico dice que vamos a tener 500 milímetros más de aquí al viernes entonces ahora lo que se ocupa es hacer una solicitud de decreto de emergencia nacional y es lo que hizo la asamblea legislativa inicialmente el señor presidente de la república para los que dicen que no aparece porque lo pidió exactamente entonces el dice preguntas bueno que estamos haciendo como va la situación señor presidente lo que está pasando es uno dos tres cuatro cinco bueno listo solicitamos el decreto de estado de emergencia y esa ya no es responsabilidad de los técnicos eso hay que decirlo es potestad del señor presidente de la república que obviamente es ratificado por la asamblea legislativa y vea usted cualquiera podría decir bueno y para qué decreto de emergencia porque es interesante ver como de repente estos comentarios cambian de un momento para otro ¿verdad? inicialmente decían que éramos demasiado exagerados que por qué habíamos corrido tanto con el sistema de alert y luego dicen que nos quedamos cortos entonces que se pongan de acuerdo primero hemos llegado al final de este programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole al botón rojo que dice suscríbete y también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un video y si estás buscando vender tu propiedad en el salvador comunícate conmigo hoy mismo ya que estamos brindando servicios de publicidad y también soy agente de bienes raíces en el salvador así que te puedo ayudar con la venta de tu casa tu terreno o apartamento y si comprar una propiedad es lo que buscas estoy a la orden para servirte y no olvides que si quieres ordenar las camisas las sudaderas cachuchas gorros sombreros chalecos lo puedes hacer visitando mi página web el salvadortienda.com o llamándome al número 310 350 47 85 nos vemos hasta mañana que devuelven lo robaron si usted hoy se pregunta donde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos amando a ver robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de cristianismo cantemos con Isaac y con Flores Pérez y con Isaac y no es casaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!